¿Cómo comemos el pozole? Y le vamos a agregar el maíz pozolero, que bueno, si se fijan, ya no tiene cabecita. Claro. Entonces ya está limpiecito, precocido, y algo diferente, ¿no? ¿Lo compras precocido o lo podemos...? Se puede comprar precocido, se puede comprar al natural, y le podemos incluso poner un poco de cal para cocerlo. De cal, sí. De cal, y esto pues va a ser mucho más fácil al momento de la cocción, ¿no? Ya. Bueno, aquí ya tenemos nuestro maíz, vamos a revolverlo. Luego, ¿qué le vamos a agregar? ¿Qué se te antoja? ¿Cebollita morada? Sí, cebolla morada, sí. Le da un sabor único. Hay algo rico, ¿no? Sí. Pero ¿estás de acuerdo? No va a tener grasa, no tiene caldo, y es algo frío ahora. Nos vamos, estamos acostumados a comer el pozole calientito. Ahora no. Fíjate que yo no soy muy fan del pozole, en verdad. Digo, me gusta, me lo como, pero no es algo que yo pediría en algún lugar, ¿no? Ok. Pero así, sí me antoja. Exactamente, sin el caldo. Ok. Bueno, una alternativa, ¿no? Eso. Ay, Dios. Bueno, le vamos a agregar rábano, que también ya está lavado, desinfectado. ¿Le ponemos chilito? ¿Te gusta el chilito? ¿Sí, no? Poquito, sí. Vamos a ponerle chilito, orégano, orégano, y le vamos a agregar, ¿qué tal? Un chorrito de aceite de oliva, limón y sal, ¿no? Va, que va. ¿Estás de acuerdo que está fácil? No te cuñides. Una comida muy completa. Económico. Sal y maíz. Económico, gañón. Sí, claro. Muy económico. Y muy mexicano. Vamos a bajarle acá. Acá, bueno, vamos a contarles que nos estamos adelantando para poder sellar nuestras costillas. Las costillitas de... No le pusimos grasa. En adobo, ¿no? Ajá, entonces aquí lo único que estamos haciendo es sellarlas, que nos queden doraditas por todos lados, para después agregarle nuestra salsa, que ahorita la vamos a preparar. Qué rico huele el orégano, ¿eh? Y qué sabor le da, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, acá ya tenemos esto, ¿qué te parece? Vamos a agregarle sal. Sí. Ah, el aceitito que decías también, ¿verdad? Saletita, aceitito. ¿Tú me ayudas con el aceite, porfa? Y yo mientras le agrego el limón. Porque acá, bueno, nuestras costillas ya están a punto. Nada, el aceitito, chéame. Vas, 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 vas. Otro poquito. Eso. Buenísimo. Buenísimo. Acá le vamos a agregar, ¿qué serán? Dos limoncitos, ¿no? Sí. Que quede con saboncito de limón. Que sepa limón. Como con chilito y limón. Oye, de verdad, lo podemos también acompañar con las tostadas del pozole, ¿no? Acá las tenemos ya. Por todo. Sí. Y acá tenemos nuestro carbohidrato, ¿no? Por supuesto. Acá tenemos también en el maíz. Ajá. Sí. Carbohidrato. Pero bueno, doble. Buenísimo. Es mínimo, porque además las tostadas que estamos utilizando son horneadas. Sí. Pues nada. No tenemos grasa, ¿no? Nada de grasa. Sí tenemos carbohidrato, pero no tenemos grasa. Claro. Nuestra grasa natural se la vamos a poner ahorita con el aguacate. Sí. Acuérdense que, bueno, podemos medio aguacate al día. Y como estamos consumiendo aceite de oliva al natural. También es grasa. Grasa que no te hace daño, que te ayuda al pelo, a la piel, a la digestión. ¿Al pelo? Sí. No parece. Pelazo. Pelazo. Entonces, esta ya está lista. Ahorita ya la vamos a acompañar con unas tostaditas. Miguel, ¿tú comes mucho aceite de oliva o qué? ¿Mande? ¿Tú comes mucho aceite de oliva? Regularmente. O sea, mucho, no tanto. ¿Por el pelo? Por el pelo. Exacto. Me lo echo aguacate y luego un taquito en el pelo y digo, uff. Como que digo, la que le echo a la ensalada, me lo echo también. Acá vamos a darle una incorporadita más. Ajá. Para que nos quede bien mezclado el limón, la salecita y todo. Ana Cati, ¿de dónde sacas tantas ideas? Qué bárbara. Es una talentosa. Sí. Porque es un talento. ¿Sabes qué hemos visto también en los mercados? Que estás viendo y dices, ya que estamos ahí, vamos a comprar y qué podemos hacer con esto. Ese es el chiste, ¿no? No complicarnos la vida y no decir, aquí lo que queremos es facilitarles la vida y darles alternativas. Es que aparte la creatividad que usas es única. Y aparte los mercados, los mercados están llenos de color, de vida, de sabores. Es un viaje en un mercado siempre, es un gran viaje y una grata experiencia. Bueno, les voy a contar que tenemos nuestros chile. Es para el lado, ¿verdad? El chile. Estamos muy hidratados, tenemos mulato y ancho. El mulato es más negro, el ancho es como un poquito más rojo. Entonces, lo que vamos a hacer, estos los vamos a licuar junto con el jitomate. ¿Te ayudo? La cebolla y el ajo, ¿sí? ¿Me ayudarías? Órale, sí. Todo eso junto, ¿verdad? Lo vamos a moler todo para podérselo agregar a nuestro adobo. Buenísimo. A nuestras costillitas. A nuestras costillitas, sí. Claro. ¿Esto nos alcanza como para cuántas personas, Ana Cati? ¿Qué será? Para cinco personas. Como cinco personas, ¿no? Yo calculo, bueno, es que además yo te voy a decir, yo con la ensalada. Normalmente siempre empiezo con la ensalada y entonces estoy dándole. Y terminas con la ensalada. Y ya cuando llego, ya sabes como, ya no me cabe. Ya está, Ana Cati. Ay, muchísimas gracias. Acá vamos a agregarle nuestro adobo. Aquí sería muy bueno. Vamos a economizar, vamos a taparlas o si prefieren ponerlas en la olla express para economizar tanto gas como tiempo, ¿no? Entonces aquí las vamos a dejar realmente hasta que se cuestan. Que se bajen. Totalmente. Sí hay que tener en cuenta que está dura. Como es la costilla, se va a tardar en cocer unos 40, 45 minutos. Entonces sí hay que estar al pendiente del caldito. Si se nos empieza a bajar mucho, sí agregarle un poquito de agua o consomé. Ok. Ok. Buenísimo, sí. Ahora vamos a hacer el postre. Y por favor. El postre. Pero ¿sabes qué? Algo diferente, algo natural. Conitos helados. Yo la verdad dije, ¿qué serán los conitos helados? ¿Qué se me ocurrió ahora? No, exactamente. ¿Qué se le ocurrió a la Cati? Tenemos plátanos picados en cuadritos. Ok. Yogur natural. ¿Estás de acuerdo? Sí. En vez de ponerle helado u otra cosa, yogur natural. Bajo en grasa puede ser también. Sí, no, claro. Aquí, este ya viene endulzado con sustituto o también si quieren le podemos agregar un poquito más de azúcar o sustituto también. Ya es cuestión de gustos. También le vamos a agregar un toquecito de limón. Oh, mira. En el postre un poquito de limón. Un poquito de limón. No, es algo diferente, ¿no? Estamos acostumbrados o al menos estamos haciendo ahorita qué es el pan, qué es esto, pero tratar de hacer algo diferente. Pues aquí lo que vamos a hacer. Con fruta, súper sano. Exacto. En estas bolsitas. Eso, los conitos. Venden ya las bolsitas de silicón o algunas que ya son más como más gruesas. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les recomiendo aquí que le den como una vueltecita para que no se ensucie. ¿Qué tal? Entonces, lo que vamos a hacer es irlos llenando. Sí. Y luego, ya que los tenemos, los vamos a meter en el congelador hasta que queden duritos. Entonces, va a ser como un raspado, pero de algo natural. ¿Cómo es que queda duro si es este yogur? ¿Le echaste algo para...? No, 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 nada. Se congela. La temperatura y el azúcar va a ayudar a que se congelen. Ah, ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dar la vuelta. No es cierto, Anacati. Entonces, lo podemos empujar todavía un poquito para limpiar la bolsita. Ya, eso porque es estética tuya, que es perfeccionista. Y ahora, ahí les va algo sencillito. Le vamos a poner un palito, se van a convertir como en paletitas. Ah. Y si no se quieren complicar la vida, como yo, hacer algo sencillo, le vamos a poner una liguita. Sí. Entonces, de manera que no se nos va a mover el palito. Eso para los niños de casa. Qué divertido. Entonces, los vamos a tener así y los vamos a poner en el congelador. Perfecto, Miguel. Sí, perfecto. Póngalo para que nos lo comamos ahora que acabe el programa, ¿no? Sí. Sí. Por favor. Pero aquí, ya tenemos unos congelados. Ya tenemos unos congelados. ¡Chon, charán! Vamos a poner acá nuestra costilla. Sí. Para que la vean así como queda terminada. ¡Qué delicia! Y la podemos acompañar con unas tostaditas. ¿Una ensaladita? O, y aquí tenemos ya nuestro maíz. Ajá. Y estas, bueno, ya las tenemos acá. Ya saqué. Cortemos la bolsita. Ya. O, nada más las saquemos así. Mmm. No está tan, tan. Le faltó tantita, pero pues, ¿eh? Mira. ¡Ulalá! Pero bueno, es algo diferente. Algo rico. ¿Y qué vamos a preparar mañana? Mañana, mañana vamos a tener... Una sopa de cebolla, pastel azteca y de postre. Buenísimo. ¿De postre qué nos vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Unas manzanas? ¿Unas manzanas? ¿No es algo natural también? Va. Pues, muchísimas gracias. Gracias, Ana Karen. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hagan las recetas.